Preparen, apunten, nueva alza. Bien vendría a cambiar la frase, al menos en California, donde esta misma semana comenzó a aplicarse un nuevo impuesto al combustible, al cual comenzó a incrementar la cifra de 3 centavos más por galón. En ese estado las cosas están que arden con esta mala nueva para el ya apretado bolsillo de los californianos que en medio de constantes salsas vuelven a recibir otro batacazo. Aquel que quiera llenar su tanque de 15 galones tendrá que pagar 45 centavos adicionales más. ¿Qué fue lo que sucedió? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Pues si ya creían tener suficiente con los repetidos aumentos del valor del combustible en los últimos meses, como consecuencias del boomerang que significa las sanciones a Eurasia por el conflicto en el viejo continente, en California las cosas se ponen peor. Pues sí, como lo escuchas, en el estado californiano desde ya hay que pagar aún más para poder llenar el tanque de combustible, lo que trae a muchos disgustados. ¿Las razones? El famoso impuesto especial del estado sobre la gasolina que se ajusta cada año. Muy pocos lo veían venir precisamente por el constante aumento en los últimos meses del precio del combustible, así que la noticia para ese territorio ha sido como un jarro de agua helada o peor aún, como la gota que rebasa el vaso. Y es que los californianos ya padecen los precios más altos de la gasolina en el país y desde ya comenzaron a desembolsar otros 3 centavos por galón por el aumento anual del impuesto a la gasolina del estado. Si llenar el galón ya costaba bastante caro, ahora todo es peor, en el llamado estado dorado la situación no está nada dorada. Si esta semana costaba llenar un tanque en 6.289 dólares de gasolina regular, con el nuevo impuesto el valor sube a 6.438 en total. El llamado impuesto especial elevó de 51,1 a 54 centavos el precio del galón, convirtiendo a California como el segundo estado con el combustible más costoso solo por detrás del de Pensilvania, que es más alto. Vale recordar que el promedio nacional de gasolina es menos de 5 dólares por galón, mientras que en California cuesta 6,28 dólares, por lo que ahora, con estas nuevas cifras, una persona que tiene un tanque de gasolina de 15 galones ahora le costará 45 centavos adicionales cada vez que lo llene. La mala noticia para los californianos llegó pocas horas después de que el gobernador Gavin Newsom y los demócratas del estado firmarán un acuerdo presupuestario para la reducción del impuesto sobre la gasolina que se entregará en forma de reembolsos a los residentes del estado. Según el consenso, millones de contribuyentes recibirán pagos de 350, 250 y 200 dólares, dependiendo de cuánto dinero ganen y podrían ser hasta de 1.050 si los residentes tienen hijos. Los pagos comenzarán a finales de octubre y continuarán hasta enero. Pero pese a las presiones, las conversaciones para que se suspenda temporalmente el impuesto a la gasolina por completo no fructificaron, así que llenar el tanque de combustible será una tarea titánica para muchos que desde hace rato ven cómo día a día el precio de la gasolina aumenta. El gobernador y la legislatura podrían haber suspendido el impuesto a la gasolina del estado y detener esto, así declaró Vince Funk, vicepresidente del Comité del Presupuesto de la Asamblea Estatal de California, en una declaración sobre el aumento. Pero por decisión propia, el partido gobernante en Sacramento está eligiendo no hacerlo. El resultado será un aumento de los costes en prácticamente todo, así adelantó el asambleísta al referirse a la situación. En junio pasado, el presidente Joe Biden pidió al Congreso que suspenda el impuesto federal sobre la gasolina hasta septiembre, una medida que, según había dicho el mandatario gringo, podría reducir 18 céntimos el precio por galón. El primer mes del último semestre de este 2022 comenzó para los californianos aún peor, que ahora deben ingeniárselas para lograr llenar el tanque en su ya apretado bolsillo, sin contar el efecto de la inflación en todo el país en varios sectores, como los alimentos. Ni el propio gobernador de California, Gavin Newsom, quien propuso suspenderlo a principios de este año, pudo detener el impuesto al combustible, cuyo dinero será recaudado para que el Estado financie diferentes proyectos de carreteras. Y mientras, en el Estado dorado, muchos comienzan a rehacer sus cuentas para llegar a fin de mes, hay crispados roces y tensiones entre demócratas y republicanos, precisamente por el alto costo de la gasolina. De un lado, el presidente de la Asamblea de California, Anthony Rendón, anunció en días recientes la creación de un comité bipartidista para investigar el aumento de precios de la gasolina, con la mira en interrogar a las compañías petroleras, reguladores y economistas. Nos hemos puesto en una situación por nuestra adicción al motor de gasolina. Sin embargo, eso no es excusa para las acciones de aquellos que inmovilizan a los conductores de California, con un pie en el cuello y una mano en el bolsillo, así declaró el gobernador Rendón. Mientras tanto, del ala republicana se burlaron. Es más, culparon a los demócratas por los precios récord de la gasolina en California porque se negaron a dejar de grabar temporalmente el combustible como lo han hecho otros estados para controlar los costos. En lugar de suspender el impuesto estatal a la gasolina, los demócratas de Sacramento están creando un comité, así declaró Vince Funk, vicepresidente republicano del Comité de Presupuesto de la Asamblea. Basta de payasadas políticas, suspendan el impuesto a la gasolina ahora, fue lo que manifestó. El presidente, Joe Biden, declaró en fecha reciente que estaba contemplando suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, una medida que podría ahorrarles a los conductores 18,4 centavos por galón. El nuevo aumento de la gasolina en California llega antes del feriado del 4 de julio, nada más y nada menos que el más concurrido que se haya registrado en el sur de California en lo que respecta a los viajes de vacaciones. Según ha trascendido, se espera que unos 2,7 millones de habitantes viajen en sus autos, por lo que a muchos les costará aún más llenar el tanque, sobre todo aquellas personas que acostumbran a realizar largos tramos en este día festivo. La situación parece ir de mal en peor no solo para los californianos. Para todo el territorio gringo que ve el marcador del precio de la gasolina escalar al mismo ritmo al que se desinfla el bolsillo de muchos que se quejan también por el elevado precio de los alquileres y los alimentos. Con un país que, según expertos, podría estar en recesión en el año entrante y la inflación, la más alta de los últimos 40 años, sigue incontrolable, en California la situación está picante para muchos y las miradas apuntan a Biden. ¿Podrá resolver este entuerto? Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa